La oficial del ejército se movilizaba por esa importante vía del norte de Bogotá, donde son comunes las congestiones vehiculares como esta. En un trancón le gané el turno, o sea, iba yo a salir a la avenida 19, había un trancón y pues en un trancón nadie le cede la vía a nadie. Entonces John Jairo Escobar se metió a la fuerza. Y como le gané el turno a la señora, le gané el puesto a la señora en la vía, entonces eso fue suficiente para que ella se saliera de casillas. Explicó el taxista que de inmediato la teniente del ejército lo siguió y le disparó. En cuestión de segundos se agachó, sacó el revólver y me disparó, sin mediar palabra ni nada. Ella como que tomó conciencia de su acto ya cuando me vio herido. Ahí fue cuando reaccionó y dijo que perdóneme, yo no sabía que estaba herido, que estaba cargada el arma. El tiro rompió los vidrios de los vehículos. Las esquirlas le cayeron a la cara a John Jairo, a quien le dieron 10 días de incapacidad. Que es que el arma que ella disparó es del esposo, que también es oficial del ejército. La oficial del ejército capturada por la policía será presentada en las próximas horas ante un juez de garantías, quien decidirá su responsabilidad en los delitos de porte ilegal de armas e intento de homicidio.